hola a todos tenemos un reflector de la marca Opalux aquí vemos la caja es un reflector de 10 watts a 900 lumen dice que trabaja en 6 trabaja en el rango de 6 a 24 voltios en DC o sea con baterías o corriente continua no es un reflector sin led o sea es un reflector super delgado sus características de potencia 10 las medidas no 13 por 9.6 por 2.7 centímetros color de la luz es blanco frío el color de temperatura 6000k tiene un ángulo de 120 900 lumen y bueno entrada de 6 a 24 voltios en DC tiene ip68 no la certificación tiene color negro o blanco en este caso tenemos negro características reflector led de 6 a 24 voltios con 9 leds ultra brillantes con disipador de calor de aluminio y una larga vida útil entonces vamos a probar este reflector bueno acá tenemos el reflector bueno acá viene con 10 leds el que es 68 este es el modelo RF10NG como dice rango no es de 6 a 24 voltios y su potencia es de 6 watts no entonces viene como una especie de manieja o asa para poder empotrarlo acá vienen unos huequitos tiene sus cablecitos positivo y negativo vamos a apoyarnos con estas para eso nos vamos a apoyar con esta batería es de 6 voltios 4 amper horas y dos baterías de 12 voltios 7 amper horas entonces como dice esto que trabaja en un rango desde 6 hasta 24 voltios vamos a probar primero con el de 6 luego con de 12 y 12 y 12 y 12 sería 24 ok 24 voltios 12 y 12 y 12 y 24 y encendió este reflector ahora vamos a hacer un diferente voltaje no o sea vamos a sumar esto acá que es 6 voltios y una de 12 sería 12 12 y 6 serían 18 voltios no y el positivo con el negativo no entonces tendría 6 más 12 serían 18 entonces lo conectamos a ver y automáticamente enciende no entonces con esto quiere decir que el rango de funcionamiento de 6 a 24 va a funcionar no sé si tú tienes una batería de 7 de 8 9 10 hasta 24 te va a funcionar no como puedes hacerlo funcionar también puedes hacer funcionar con estos tipos de fuente no esta fuente es de 12 voltios o también es el de tu laptop que tal vez tengas una fuente y ya solamente tenga de repuesto y que es la laptop de 18 voltios no entonces también puedes meterlo acá no siempre y cuando respetando la polaridad no recuerden que este cable blanco solamente es para hacer pruebas no ok y esto sería todo y muchas gracias y no se olviden de compartir este vídeo si chau chau hasta la próxima